La profesión ha sido una definición, ya lo he hecho de la confirmación del expediente dos o cerca de año y medio, dos años. En aquel momento a mí se me pedía que lo retirara a su encargo. Lo hubiera retirado ya hace un año, medio o dos años, que yo creo que se hubiera cometido una injusticia por esta persona. Hay que ver todavía el criterio del juez respecto de si existen elementos necesarios para iniciar un proceso o en su efecto, exonerarlos de este asunto. Sería injusto de parte mía el tomar una decisión de la decisión de la guayana.